Hola que tal amigas, amigos, como están? Yo soy Paulina Gómez Caro y hoy es mi primer programa No se emocionen tanto, así ahora Y yo les voy a platicar de lo que vive una mujer como yo, si, mujer, en el tercer piso, en los 30's La mujer que es solterona, así le llaman, o la que aún no se ha casado, o la que aún...